Hoy vamos a explicarle a ustedes en qué consiste el proyecto de ley migratorio Dignidad 2023, patrocinado por las congresistas María Elvira Salazar, republicana por la Florida y Verónica Escobar, demócrata por Texas. La iniciativa, según ambas congresistas, busca activar un debate por ahora estancado en ambas cámaras, incluye una vía de legalización para ciertos indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y que carecen de antecedentes criminales. Y ahora le damos la bienvenida a la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, aquí en Al Punto Florida. Bienvenida, congresista. ¿Qué tal, Ambrosio? Siempre un gusto en estar contigo. El placer es nuestro y así poder informarle a la comunidad. Esta es una ley que sabemos que usted al principio pues surgió de usted y después entonces ahora se ha convertido en un proyecto de ley bipartidista. Este proyecto de ley bipartidista, Ley Dignidad 2023, detalla según el comunicado de prensa de su oficina cuatro puntos básicos. Si me lo permite voy a leerlos. Detener la inmigración ilegal. Número dos, proporcionar una solución digna para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Número tres, fortalecer la fuerza laboral y la economía estadounidense. Y número cuatro, garantizar que Estados Unidos siga siendo próspero y competitivo. Este punto número uno de la ley Dignidad 2023 que dice detener la inmigración ilegal, ¿cómo piensan hacerlo ustedes con este proyecto de ley? 45 mil millones de dólares que la patrulla fronteriza, Border Patrol, es el que va a determinar qué tipo de tecnología se necesita para poder cerrar y asegurar que la frontera esté segura. Da lo mismo si es un drone, si es una torre, si es una cámara infrarroja, si son más agentes del Border Patrol, si hace falta un levy, si hace falta una estructura. Yo no sé, yo no soy experta, pero yo sí sé que está la tecnología disponible en el mercado para poder el gobierno federal comprarla y hacer que esa frontera funcione mejor. Cajas de X-ray, de rayos X gigantescas para que los puertos de entrada puedan hacer que sean, que corran más fácilmente. Sabemos muy bien que la frontera sur con los Estados Unidos está poco moderna, hay que esperar mucho para todo el comercio bilateral con México. Entonces, hay que modernizarla. Eso es lo que quiero decir. El punto número dos de la ley... Ese es el primer punto. El segundo. Acá, vamos con el segundo. El número dos de la ley bipartidista Dignidad 2023 busca proporcionar una solución digna para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Hasta ahora ambos partidos no se han puesto de acuerdo sobre una reforma migratoria. ¿Cómo cree usted que podrán lograrlo ahora que es un proyecto bipartidista? Hace 35 años que no se ponen de acuerdo, porque la realidad es que el tema migratorio es un tema muy tóxico cuando se trata de los Estados Unidos, que yo no entiendo por qué. Esto ha sido la culpa tanto de los republicanos como de los demócratas. Los demócratas han tenido en dos ocasiones el Congreso, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca durante Obama y durante Biden y no han presentado ningún proyecto de ley que le dé algún tipo de dignidad a aquellos que están indocumentados. Entonces, vamos a empezar por ahí. Dime. ¿Qué cree usted que este proyecto bipartidista pues se reciba, se ha recibido de una forma positiva en ese Congreso que usted está hablando y que lleva tantos años que no se pone de acuerdo? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque ahora, ahora es ahora y es el 2023 y hay dos grandes problemas que no lo habían en estos últimos 30 años de discusión donde nadie ha llegado a nada. Número uno, que la frontera, ustedes han visto 5 millones de personas indocumentadas en dos años. Eso no es sostenible. Más el fentinel. Es la muerte más importante entre 18 y 35 años de los jóvenes en este país. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la frontera está abierta y la droga entra a manos llenas. Y la segunda, que es tan importante, es que el sector empresarial de este país no tiene manos. Es imposible que una sociedad y que una economía como la nuestra, que es la primera economía del mundo, pueda seguir creciendo si no tienes empleados. Y tú lo has visto en todos los diferentes renglones y las diferentes industrias. La construcción, los hoteles, los agricultores, obviamente. Gente que necesita millones de manos, puestos vacantes que nadie puede llenar. Precisamente el número 3. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Precisamente el número 3 de la ley bipartidista, ley dignidad 2023, busca fortalecer la fuerza laboral y la economía estadounidense. Entonces, hay 10 millones de puestos vacantes. En la Cota del Norte le están dándole la bienvenida a los venezolanos, porque saben de la industria petrolera. Los dueños de los diferentes campos, el que siembra tomate, el que siembra caña, el que siembra berries, estamos ya. Los Estados Unidos tienen una tierra fértil, que con 4% de la producción pueden darle de comer, no solamente al mundo, sino a todos los estadounidenses. Entonces, si nosotros no tenemos manos recogiendo las naranjas y los tomates, no va a haber producción agrícola. ¿Y cómo comemos? Entonces, estamos en un momento donde estas son unas fuerzas que están poniéndole presión a la clase política, donde yo estoy muy orgullosamente sirviendo al Distrito 27, le están diciendo a todos los que estamos en el Congreso Federal, hace falta una ley que no solamente ponga orden en la frontera, sino que le dé manos a la economía. Entonces, mi ley de dignidad es muy sencilla. Todos aquellos que son indocumentados, ¿cuántos son? 10 millones, 12 millones, 15 millones, no importa. Esa gente está aquí, llevan 10, y muchos seguramente me están viendo, gente que no tienen un récord criminal, gente que han estado en el país, claro, sin documentos, de verdad que se colaron, pero también el sistema y el mundo empresarial le dio un trabajo y se lograron quedar. Y son gente que ayudan en la economía, que ayudan en los campos. Esa gente, yo le estoy proponiendo que le den dignidad. Yo no estoy diciendo que le den la ciudadanía para hacerse americano. No, no, yo estoy diciendo que lo saquen de la oscuridad y que le den un estatus de dignidad por siete años, sin siquiera hablar del estatus de darle la ciudadanía. Entonces, yo considero que no es el todo o el nada, que es lo que hemos estado ahora. El Partido Demócrata, no, porque hay que darle el path to citizenship, el camino a la ciudadanía y otro grupo. No, 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 mejor ni hablemos de eso. Por lo menos yo quiero romper el impasse. Y todo aquel que lleva más de cinco años, no tiene un récord criminal, tiene hijos americanos, darle la oportunidad de que no lo deporten, que pueda ir a su casa a enterrar a los muertos o a la Navidad, que pueda pagar impuestos, que pueda trabajar un trabajo digno y que pueda vivir una vida digna aquí en la tierra prometida. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Y si después quieres ser... No, no, adelante, no la quiero interrumpir. Y después de los siete años en el estatus de dignidad, si te quieres quedar en el estatus de dignidad, te puedes quedar toda la vida hasta que regreses a Chihuahua, Tegucigalpa o, no sé, a Cochabamba. Pero si después quieres del estatus de dignidad, después de los siete años, quieres verdaderamente, porque tienes muchas ganas de ser ciudadano americano, entonces está en la otra vía, en el otro estatus que es de redención. Congresista, ¿dónde está este proyecto de ley bipartidista, Ley Dignidad 2023, actualmente? Ya está presentado, gracias a Dios. Llevo tres años escribiéndolo. Este va a ser el mayor proyecto de ley, posiblemente el único, que verdaderamente voy a... Esta es la razón por la cual yo he ido al Congreso Federal norteamericano y que Dios nos ayude. Ya una vez que está presentado, oficialmente hasta el Congreso, ante el Congreso, entonces yo tengo una copatrocinadora, que es una demócrata, para entonces traer a demócratas y a republicanos a que puedan votar sobre el proyecto de ley y que entonces pase al Senado. En eso estamos. Y que Dios nos ayude. ¿Cuáles son los obstáculos que usted ve que pudieran frenar este proyecto de ley bipartidista? El desconocimiento de mucha de la gente que sirve en el Congreso Federal o la falta de interés de ocuparse de lo que es el tema migratorio, pero repito, es un tema que ahora mismo está en la cara y está en el frente de todos los que servimos en el Congreso Federal, ya seamos demócratas o republicanos, porque esa frontera no puede estar así. Y los empresarios necesitan manos. Y las manos están ahí. Lo que pasa es que son indocumentadas. Otra cosa, E-Verify. E-Verify se puede entonces establecer como la ley de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entonces ya van a tener millones de personas que legalmente pueden ser empleadas. Que no es el juego ahora este donde sabe que la gente es indocumentada, pero entonces presenta papeles que no son. Todo esto hay que traerle transparencia para que este país siga siendo la economía más importante del mundo. Si no, está muy comprometida. Usted sabe que a las personas les gusta saber en qué tiempo, ¿no? Y nadie tiene una bola de cristal, pero si usted nos pudiera decir ya que está presentado ante el Congreso, ¿para cuándo cree usted que comenzarán esas discusiones? Para que la audiencia... Ya estamos discutiendo. Ya lo estamos discutiendo. Y esto es lo único que yo hago, buscando adeptos, hablando con miembros del Partido Republicano para explicarle que esto no es amnistía, que esa es la gran palabra, que amnistía es permitir que la gente que se coló se convierta en americanos. Eso es lo que significa amnistía. Yo les digo que no, que amnistía es lo que tienen ahora, porque el indocumentado que se coló, es cierto que se coló y que no tiene por qué estar aquí, pero que lleva 15 años sirviendo a la economía, ese merece dignidad. Punto. Entonces, los que todavía no entienden muy bien mi proyecto de ley, dicen que es que le estamos dándole un premio a aquellos que se colaron. No, el premio es estar viviendo aquí y no pagar por hospitales, por escuelas y por carreteras. Así que ahora todo el mundo aquí va a tener que pagar. Y yo estoy segura que todo aquel que quiere vivir en dignidad no tiene ningún problema en pagar los 750 pesos que le estoy cobrándole todos los años por esos siete años. Estoy segura que no tienen... Y pagar impuestos tampoco, porque todo el mundo quiere sentirse digno. No vivir en la oscuridad como millones de nuestros hermanos, que son los que están en los campos haciendo los trabajos que más nadie quiere hacer. Esa es otra cosa que hay que recordarse, que los trabajos que ellos llenan son trabajos que más nadie, más nadie en esta sociedad quiere hacer. Por eso, por lo menos que se merecen es vivir en dignidad. Congresista, la invito desde ahora a que contacto para que la comunidad sepa paso a paso qué está sucediendo con este proyecto de ley Dignidad Bipartidista. Muchas gracias por haber estado acá en el punto de seguridad. Y todo el mundo que me esté escuchando, el que me esté escuchando, que llame a su representante federal y le diga que ellos están de acuerdo con dignidad. Que tenga buen día. Muchas gracias por haber estado acá. Y cariño. A usted también. Gracias. A continuación, aquí en...